Al igual que en las diferentes ciudades del país, en Huaraz, cientos de ciudadanos salieron a las calles para realizar una serie de movilizaciones, exigiendo la destitución del fiscal de la nación. Cortando una gigante bandera peruana y carteles de rechazo al fiscal de la nación, Pedro Chavarri, se movilizaron por las diferentes calles de nuestra ciudad. Manuel Guaray, presidente del Comité Cívico Ancay de Unidad, anunció que se mantendrán en constante movilización para lograr que el máximo representante del Ministerio Público deje el cargo. Todo el país creo que ya ha entendido, los ciudadanos conscientes, estamos saliendo a las calles, estamos acá con los colectivos ciudadanos, con los colegios profesionales, los frentes de defensa, los estudiantes de la universidad, los profesores, todo el pueblo y los ciudadanos que libremente se están sumando a esta movilización, exigiendo la renuncia, la destitución y la separación definitiva de Pedro Gonzalo Chavarri del Ministerio Público. Se van a dar próximas salidas de esta población. Por supuesto, estas acciones son solamente el inicio, no vamos a parar hasta la plena reorganización del Poder Judicial y del Ministerio Público. En el caso de Ancas, tenemos un fiscal que cometió un acto de corrupción gravísimo en el mes de julio y ha sido repuesto, absuelto por la Junta de Fiscales Supremos. Ancas no va a parar hasta limpiar nuestro Estado aquí, nuestro gobierno regional, gobierno local, el Poder Judicial. La movilización generó gran expectativa de la población que a lo largo del recorrido se fue sumando para expresar su rechazo total.